Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Digital Noticias y traemos noticia de último momento. Esta es la juramentación del nuevo ministro del Interior. Se acepta la renuncia de Carlos Morán, el ahora ex ministro del Interior. Veamos la juramentación de este nuevo ministro. La propuesta del señor presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú y estando a lo acordado, se resuelve. Nombrar ministro de Estado en el despacho del Interior al señor Gastón César Augusto Rodríguez Limo. Regístrese, comuníquese y publiquese. Martín Alberto Vizcarra Cornejo, presidente de la República. Vicente Antonio Ceballos Salinas, presidente del Consejo de Ministros. Señor Gastón César Augusto Rodríguez Limo, juráis por Dios y estos santos evangelios de enseñar leal y fielmente el cargo de ministro de Estado en el despacho del Interior que os confío. Sí, juro. Si así lo hicierais, que Dios os premie y si no, él y la patria os lo demanden. Felicitaciones. Muchas gracias. Asume de esta manera entonces la cartera del Interior, Gastón César Augusto Rodríguez Limo. Quien tiene más de 33 años como oficial de la Policía Nacional del Perú, actualmente es teniente general de la Policía, se desempeñó como director nacional de orden y seguridad de la Policía Nacional. Él 2017 fue director de operaciones especiales de la Policía. Con esta información damos pase, más detalles en estudios, colegas. Y bien, finalmente te preguntamos qué opinas de este nuevo ministro del Interior. ¿Conoces algo de él? ¿Qué crees que pasó con el anterior, con Carlos Morán? Me puedes ir dejando tu opinión acá abajo en los comentarios y nos vemos hasta una próxima noticia. Adiós.